Bueno, aquí tenemos una Pioneer 6300BT en un Chevrolet Tahoe del año 2002 Uno de los problemas que hemos encontrado en esta radio es que al tener un fondo de pantalla ya sea ese por ejemplo en el que sale la bola del mundo y da la hora Para poder ver vídeos del iPhone o un DVD o cualquier vídeo de YouTube o lo que sea es necesario desconectar el fondo de pantalla, es decir, hay que ir a fondo Aquí tenéis varios para elegir, los tenéis dándole para atrás con movimiento, etc. con fotos Entonces para poder ver vídeos hay que apagarlo Una vez está apagado ya podemos elegir iPhone o iPod, que ahora mismo lo tengo conectado porque estoy grabando con él, o un DVD por ejemplo, que eso sí lo tenemos Y ya podríamos verlo En el caso de tener conectado el fondo de pantalla no seremos capaces de ver ningún vídeo Aquí es la peli de Black Hawk Down, Black Hawk Derribado Y bueno, pues eso era básicamente el problema que daba mucha gente de que no era capaz de ver los vídeos La forma de verlos también, ahora mismo no puedo porque no está conectado, como decía Hay que darle a esta esquinita de aquí que saldrá una opción que ponga vídeo O bueno, más bien, primero a la lupa Y luego aquí pone vídeos Seleccionas el vídeo y ya lo verías A ver si puedo hacer un vídeo en el que se vea gráficamente Y espero haber resuelto el problema que tenía mucha gente Muchas gracias Gracias